Ok, perfecto. Entonces, en honor al tiempo, vamos a partir con el siguiente bloque, Innovación Social en Transparencia y Anticorrupción. Nos acompaña primero Medialka Groseva, jefa de la Iniciativa de Jornadas Judiciales Transparentes en Bulgaria, que influencia las políticas públicas de transparencia. Ya te juntaste con el jefe de transparencia en Chile también. Muy bueno. También nos acompaña Rachid Naim, ingeniero en informática y consultor del gobierno de Bangladesh y otras organizaciones internacionales en temas de análisis de la información. Y también nos acompaña Rodrigo Echecopar, subdirector de Ciudadano Inteligente, organización que busca reducir la desigualdad en Latinoamérica mediante las tecnologías de la información. Y esta mesa la modera Camila Urzuga, subdirectora de Investigación y Métodos de Social Lab, a quien dejo con ustedes... Voy a poner este micrófono aquí. Muchas gracias Patricia. Muchas gracias a todos los que están en esta mesa presentes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, recogiendo ya desde lo que hablamos en la mañana con Teresita, hablamos principalmente de la urgencia de la innovación social, de repensar la innovación social, de cómo innovar en la forma de medir la innovación social. Y son temas bastante transversales a distintos problemas y problemáticas que hemos tenido en estos momentos en la sociedad. Ahora decidimos bajar un poco la conversación a un tema que ha estado mayormente en los medios en el último año, que es transparencia y anticorrupción. SQM, Penta, Panama Papers ahora, y distintos casos que hemos tenido han hecho que nos sintamos bastante inseguros y que estamos en una sociedad bastante corrupta y poco transparente. Ese es una especie de diagnóstico bastante generalizado. La pregunta ahora que yo haría es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo podemos innovar en las formas en las que estamos precisamente trabajando, generando información? ¿Es el problema efectivamente la información generada? ¿O es el trato de la información? ¿Estamos permitiendo que la información llegue a las personas? ¿Estamos poniendo barreras? La idea es que todo eso lo podamos ver en un comparativo entre Chile, Bangladesh y Bulgaria, como tres lugares bastante diversos donde está pasando mucho con respecto a la corrupción. Así que le damos el pase a Rashid Naim para que él parta con su presentación sobre transparencia y governance. Thank you. Thank you very much. Can I ask everyone just to stand up? Can you please? Yes, just stand up. Let's have a round of applause for me. Yes, please. Just. Thank you, thank you. Thank you. I'm just honoured to be myself with you. You can sit down, please. I'm feeling myself that I'm a celebrity, so I'm going to start talking, so everybody just stand up and give me a round of applause. So thank you very much. Muchas gracias. Voy a empezar a hablar y creo que todos aplaudan después. And I'm Rashid Naim. Yo soy Rashid Naim. Today, before going to the formal presentation, let's try to explain something about the presentation. You can see that I'm a very transparent person. You know that we are talking about the transparency and corruption. Van a ver que soy una persona muy transparente. Antes de la presentación formal, quiero presentarles sobre la transparencia. Yes, and it was some background that when Camila, my friend, inviting me for the seminar, so I was thinking something very different about transparency, corruption, and my field of topics. Cuando me invitaron para acá, estaba pensando distintas cosas sobre la corrupción, la transparencia. But when I'm writing down and developing my slide, I have written something very different, what was in my mind initially. But when I started writing the presentation, I realized that I was writing something with what I was thinking. And today, I would like to talk about something very different about what I actually have in this slide. And she will interpret other things that I actually am trying to say to you. And she will interpret other things that I am trying to say. Yes. And it is a fourth dimensional presentation. It is a fourth dimensional presentation. And you have to understand the context of this fourth dimension. And you have to understand the context of this fourth dimension. Because all of this version of my presentation is equally true. Because all of these versions are equal to true. To understand what we are trying to discuss throughout this presentation. And you are also allowed to interpret as you like. And why it is just like a fourth dimensional? Because today we are trying to say about transparency, e-governance, and information disclosure. Estamos, vamos a empezar a discutir sobre la transparencia, sobre e-governance, y la divulgación de información. And the interrelation from transparency, e-governance, and information disclosure is not very linear. Y la interrelation entre las tres cosas no es tan linear. But obvious. Pero obvious. Because. ¿Por qué? Yes. The transparency, the understanding of transparency of all of us, it is not what we are believing about transparency. Porque para entender lo que es la transparencia para todos es algo diferente. ¿Qué es la transparencia? ¿Por qué la transparencia es requerida? ¿Cómo podemos sentir la transparencia? ¿Cuándo es requerida? ¿Tú crees que es un proceso eterno de la vida? Si no lo es, ¿Cuándo y dónde? ¿Y para quién? ¿Y cuánto? Anoche tuve una muy buena conversación con mi amigo chileno y estamos discutiendo de cómo Dios es transparente para nosotros. ¿Es que Dios de verdad es transparente con cómo funciona? Y entonces concluimos que tenemos que entender el dilema de la transparencia para poder empezar a discutir. Empezamos con el dilema político. Y como veis esta foto, no digo que esto es una diferencia cultural, me gustaría decir que es una diferencia política. No quiero decir que esta es una diferencia cultural, sino una diferencia política. porque el concepto global de la transparencia y el concepto global de la transparencia es una cosa tan diferente. Porque el concepto global es diferente. Porque hoy creemos que todo es global, es obviamente occidental. Y lo que es occidental, no es obviamente occidental, sino americano. Y lo que es occidental, no es obviamente occidental, sino americano. Perdón, amigo latinoamericano. No es latinoamericano. No es ni siquiera norteamericano. Es solo Estados Unidos. Entonces, para entender la transparencia, tenemos que entender el dilema político de Estados Unidos. Aquí está la ecuación. Todo lo moderno tiene que ser bueno, es igual a occidental, es igual a global. Ahora vamos a los dilemas culturales. Ahora vamos al dilema cultural. Transparent sculpture. Una cultura con transparencia. Both are art, but they have the differences of the culture to perceive the perception of the human bodies. And again, there is a conception of transparency because the liberal market economy actually forces to define these cultural differences. Because the liberal market economy actually forces to define these cultural differences. And as it is a liberal market economy, and as it is a liberal market economy, we have to pay something. We have to pay something. We are paying our trust, we are paying our trust, which is the very basic of the democratic, which is the very basic of the democratic, and some human values like shame, secrecy and the privacy. And another hypothesis, the pornography. I should not say in detail, but you can understand the context of the transparency over there. But you can understand the context. And now, the philosophical dilemma of the transparency. And now, the philosophical dilemma of the transparency. Let's start from the Confucius, the great Chinese philosopher. Empezamos con Confucius, el filósofo chino. He mentioned that the hardest things of all is to find a black cat in a dark room, especially if it is not a cat. Lo que dice es, lo más difícil es encontrar a un gato negro en una pieza oscura, especialmente si no hay un gato. This is the transparency. Esta es la transparencia. And I also mentioned about great Muslim wet, Rumi. He wrote a story about some blind man. Él escribió un cuento sobre un hombre ciego. How they can see elephant in their life. How they can see elephant in their life. Because their perception of seeing is the touch. Because their perception of seeing is the touch. And depending upon where they touch to the elephant. And depending on where they touch to the elephant. They believe that the elephant is look like what are you doing? It's like a water spout. Un desagüe por la trompa. Or like a fan. Un abanico como las orejas. Or like a pillar. Un pilar por la pierna. Or like a trono. Or like a trono por la espalda. Yes. Because this is a limitation of personal understanding of personal understanding how we perceive the total concept. Because this is the limit of the perception individual. So considering these three dimensions of the dilemma. Entonces considerando these three dimensions of the dilemma. We are trying to understand how we perceive transparency. Estamos tratando de entender cómo percibimos la transparencia. There is two dominant thoughts about transparency to understand. Hay dos cosas dominantes que hay que entender. One is postmodern and another is globalization. Lo que es postmoderno y la globalización genuina. The postmodernist is theorist. They believe so. The theory postmodernist that everything should be contextual the time and space dependent. Creen que todo depende del distinto contexto, tiempo y espacio. Maybe the problem is common. A lo mejor el problema es común. But the solution should be different. But the solution should be different. On the other hand, the promoter of the globalization the promoter of the globalization they always believe so. Siempre creen that everything should be universal common and equal. que todo debe ser universal, igual. Everywhere, all the time. I'm not sure is it possible or not, but it is obvious. No estoy seguro si es posible, pero es obvio. So based on these two different contexts, I say that transparency actually has two dimensions. Yo digo que la transparencia en realidad tiene dos dimensiones. One is goal and the other and the other is the mechanics. I should not say about the ethics of the transparency. No debería hablar de la ética de la transparencia. I would only say the performance of the transparency. Solo hablo del rendimiento. Because it is very easy to measure when you are talking about performance. because it is very easy to measure when we are talking about the rendement. So based on the theory I am trying to display over there, basado on that theory that I am trying to explain over there, this is sort of a definition of the transparency. This is a sort of the transparency. The transparency is operating in such a way, that other can see the performance of the individuals. And it has been shared through intentionally shared information. and based on this definition I can move forward that there was a different context, different subject and different theories. And I would only say about the transparency in the governance paradigm. And throughout this presentation I should not talk about the transparency between human relationships. I should not say the transparency of the FIFA. I rather only say the governance of the FIFA or governance in general. So in the governance paradigm, transparency is the accountability of the government official. but I will not touch upon the accountability because it is again the ethical part. But I will not talk about the ethical part. I would rather focus the efficiency and the effectiveness and the decision making process of the regulation and the policies and how the government expand their budget because it is easy to measure when you are looking forward to the numbers and how much they are open to their citizens and how much they are open to their citizens and in this context the information disclosure is how much play the role and in this context is how the divulgation of information has a role to ensure the value for money of the taxpayer and ensure the equal competition and ensure the equal competition and ensure the equal competition but unfortunately nothing has happened to happen. Let's again try to narrow down De nuevo voy a tratar de resumir that not always but so que no siempre pero a veces la transparencia se puede ver por el monitoreo de esta transparencia porque así nosotros podemos ver el rendimiento de estas actividades para el ciudadano no les importa cuánto gasta el gobierno solo les importa lo que necesitan del gobierno y cómo están satisfechos y por todo este proceso es muy importante que los impuestos y el dinero está usado de una forma apropiada para el bienestar y bien común de la sociedad deberían en esta presentación acordarse de mi propuesta porque trato de recoger cada uno de los puntos para la transparencia e e-governance el tiempo es bien corto entonces no me deberían enfocar en la transparencia de relaciones humanas sino cómo medir esto solo revisitar por qué las finanzas públicas matter para nosotros solo visitar por qué la finanza nos importa no es una encuesta muy reciente pero es algo muy viviente porque inicialmente el gobierno hacía todo por sí mismo pero después de la economía hay servicios para el sector privado y el sector privado también incluido para el sector del gobierno el sector del servicio el sector del servicio aquí pueden ver que el costo fijo es solo el 20% y el resto es las compras o los servicios y dónde estamos gastando nuestro dinero y va a empezar va a seguir incrementando porque ahora el gobierno es débil y necesitan el servicio de los recursos y si ves la distribución de la categoría de la expendición y si ves la distribución y la relación entre lo privado y lo público es casi igual en toda categoría de la expendición es casi igual en toda categoría el gobierno no está haciendo tan mal como lo percibimos la cosa es que solamente estamos hablando de la transparencia del gobierno no estamos hablando de la transparencia de todas las categorías ¿por qué no lo consideramos? porque o es político o es condicional o es filosófico nosotros creemos que tenemos que gastar todo el dinero en esta categoría vamos hacia adelante observando la transparencia hay muchas formas pero solo voy a hablar sobre e-governance ¿por qué estoy hablando de e-governance? porque es obvio porque es obvio no hay forma de escaparse de e-governance a lo mejor puedes intentarlo pero me aseguro que van a seguir igual el sistema de e-governance ¿entonces qué es e-governance? e-governance no es la capitalización no es un marco no es blogging ni la media social no es google buscar en google es algo muy diferente ¿por qué? los últimos años hubo una transformación incluso dentro del sector ICT no último año hubo un cambio importante y nosotros creemos que es en la información de la sociedad y la información nos mide toda la vida entonces el gobierno debería estar en el contexto del paradigma de la información y la historia ha cambiado en los últimos 30 años inicialmente el gobierno pensó que el computador es la e-governance inicialmente era un computador solamente tenían la máquina y empezaron a usar el computador y empezaron a usar el email en vez de la carta y luego empezó con la página web y después con el networking dentro de los departamentos pero esto no es e-governance para nada puede ser parte de e-governance pero e-governance es algo bien diferente es una forma de vida y está considerando tres aspectos de nuestra vida y pueden ver que no estoy mencionando nada sobre los éticos es más económico o social o institucional porque la vida ética es muy difícil de medir y aunque se pueda medir no puede ser transparente pero en lo económico social e institucional se puede comparar uno al otro por eso este contexto es tan importante para entender la transparencia y ahí e-governance empieza porque hay un mercado hay un networking social hay actores hay actores diferentes y hay políticas y las tres cosas juntas crean el ambiente de e-governance esta es mi teoría esta es mi teoría no soy yo es de mi profesor y estarán felices de saber que esta profesora es de latinoamerica Carlota Pérez Carlota Pérez esta no es la historia de e-governance pero es de la teoría de cómo la tecnología puede cambiar el mundo y solo considerando la civilización humana es tiempo de una revolución industrial donde va hacia el nivel de madurez y crea un nivel de innovación tecnológica en el sistema y cuando la revolución industrial está en ese estado otra revolución está empezando a lo mejor es el uso de la electricidad o el uso del petróleo este es un cambio en el viaje y cómo la tecnología define la civilización ahora este es el contexto de e-governance este es el tiempo cuando recén colapsó el comunismo el mercado dominó todo el mundo y el mundo es unipolar y el mundo es unipolar y en ese tiempo slowly nuevas tecnologías emergentes y ahí empieza a emerger tecnologías nuevas y este es el tiempo cuando hablamos de computador personal donde empiezan donde empiezan a marcar todo y hubo una nueva emergencia de el paradigma tecnoeconomico en este tiempo de los 90's a quizás 2000 en ese tiempo y empieza a emerger como por el 2000 la tecnoeconomía y ahora estamos en esta posición y después vamos hacia ese sentido y la primera vez fue solo usado como herramientas tecnológicas y rápidamente vemos las herramientas tecnológicas estamos tratando de involucrarlo como parte de la vida y de ahí vamos hacia el nivel de madurez pero en ese momento de nuevo va a empezar a emerger otra era es solo la determinación tecnológica esta es la formación de e-governance y este es el tiempo de e-governance estoy intentando de decir ¿por qué es importante e-governance para la transparencia? porque por la transformación de la sociedad tecnológica hubo una gran disrupción dentro del sistema y esta disrupción hizo sufrir a ambos el gobierno y los ciudadanos y es por eso que el sistema de e-governance es necesario y por eso ha cambiado en el sistema de e-governance inicialmente era como un departamento un nivel de comunicación un servicio ahora es más complejo hay computador kioscos, smartphones muchas cosas y todo crea un caos y cuando hay un caos necesitan un sistema para organizarlo y el sistema es e-governance creo que debería escapar esta parte porque el tiempo es corto el tiempo es corto entonces voy a saltarme esta parte la eficiencia y eficacia también ayuda la transparencia y la participación ciudadana me gustaría ir en detalle pero pueden entender que por este proceso podemos medir la transparencia de los servicios y los beneficios esperados finalmente el acceso de la información para los ciudadanos donde pueden participar de la toma de decisiones del gobierno y de nuevo hay muchas formas de e-governance pero solo hablo yo de la divulgación de información porque pueden ver es un caos no es muy contenedor ver eso hay muchas cosas web, semánticas data es un caos hay muchas cosas semántica web, etc es un caos y cuando hay caos no hay transparencia y es una decisión dentro del sistema y la gobernación está casi fracasando en los servicios y por eso es necesario tener e-governance y la divulgación de información puede ayudar al gobierno ser más transparente porque por la información por lo menos podemos medir la eficiencia y la eficacia y el rendimiento del gobierno y pueden hasta ver los precios los gastos y por esta evaluación también hay un marco de evaluación y un marco de evaluación dentro del e-governance no voy a ir no voy a ir en detalle y finalmente la divulgación de información es para el ciudadano todo es hecho por el gobierno pero en realidad hecho por sí mismos pero cómo el ciudadano puede ser partícipe cuando el gobierno intenta abrirse hacia la ciudadanía y el ciudadano también puede compartir su información y no sólo por el voto pero de una forma más directa y por eso e-governance es requerido para cambiar la forma en que vivimos esperando ser transparente pero no lo sabemos pero no lo sabemos es un video muy corto ¿es un video muy corto? no ¿puedo tocarlo? ¿no? ¿está funcionando? ¿lo podemos? ok 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 muchas gracias 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 do you have any question? ¿qué es el video? mmm it was a YouTube video I collected about right to information and how actually the information disclosure disrupts the life of a citizen because es sobre como la divulgación de información afecta a la persona because what we are trying to say porque lo lo que intentamos decir it is our aspiration es la aspiración but it is not really good in our real life pero no es realmente bueno en la vida actual we can try to say to be transparent we can try to say to be transparent we can go practice e-governance podemos intentar practicar e-governance we can discuss the information Podemos divulgar información, pero va a romper la relación entre dos personas. Es un video muy divertido. Yo creo que los estados deberían abrir sus pensamientos. Yo creo que los gobiernos van a ir muy interesantes. Entonces, creo que... Estas muy bien. Respeito tu opinión, pero no es verdad. Disculpen, quería pedir las preguntas al final, después de la mesa de discusión. Disculpen, en honor al tiempo vamos a hacer las preguntas al final, para que las vayan anotando y las guarden y también distintos exponentes puedan ir dando su opinión al respecto. Bueno, vamos entonces con Rodrigo. De Ciudadano Inteligente. Bueno, antes de que ponga la presentación. ¿Está en algún lado? Como pueden ver, aquí a la derecha. Bueno, yo me llamo Rodrigo Echecopar. Trabajo en una fundación que se llama Ciudadano Inteligente, que está en la oficina acá en Chile, pero intenta trabajar fortaleciendo las democracias de toda Latinoamérica. Así que, la idea de esta presentación, que no es muy larga, tiene que ver un poco con cómo nosotros estamos haciendo cosas, luchando contra la corrupción, con un objetivo de fortalecimiento de la democracia. Les quiero contar un poco nuestras experiencias en esos proyectos, pero inicialmente, cuál es la inspiración o las razones por las que lo hacemos, de la forma en que lo hacemos. Bueno, ahí está la presentación, lo puedo ver. Lo puedo ver, lo puedo ver. Ay, ahí está. Bueno, entonces, para partir un poco de la presentación, les quiero contar quiénes somos. Somos Ciudadano Inteligente, una organización que busca fortalecer las democracias de Latinoamérica, promoviendo aperturas de información, utilizando tecnología y explorando nuevos modelos de participación ciudadana y de la sociedad civil. Entonces, en el fondo, nosotros hacemos un análisis de que las democracias en Latinoamérica todavía son muy débiles. Y eso no tiene que ver con que no hayan elecciones. Tiene que ver con que, hoy día, muchas veces nuestros sistemas políticos están capturados, nuestros partidos políticos no representan intereses ciudadanos. Tenemos grupos empresariales o grupos de poder que tienen un poder fáctico en las decisiones que se toman en nuestra sociedad. Y a la derecha son un poco los proyectos que estuvimos haciendo el año pasado en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces, para explicar de manera un poco más gráfica, ¿qué es lo que nos imaginamos nosotros? La mayoría de nosotros somos pescados pequeños que tenemos un nivel de incidencia normal sobre las cosas que suceden en nuestra sociedad. Pero nos encontramos con otras organizaciones, personas, grupos de poder, grupos de interés, que son capaces de incidir sobre las políticas de nuestro país de una manera mucho más fuerte que lo que les corresponde por democracia en que es un voto, o sea, una persona o un voto. Y nosotros creemos que desde la articulación ciudadana, nuestra capacidad de juntarnos con otros, somos capaces de crear una acción colectiva que puede nivelar la cancha y fortalecer nuestras democracias. Bueno, entonces nos pidieron que vinieramos a hablar un poco sobre la lucha contra la corrupción. O sea, cómo ha sido nuestra experiencia en eso. Y desde nuestra perspectiva, bueno, la corrupción siendo un abuso de poder ilegítimo para conseguir un beneficio personal, voy a decir algunas cosas que quizás no son tan políticamente correctas. En nuestro caso en particular, no es que no nos importe, pero no nos parece lo más grave que, por ejemplo, un funcionario municipal, bueno, saque una cantidad de plata y se lo lleve al bolsillo. Lo que nos parece especialmente grave es cuando la corrupción es capaz de afectar nuestra democracia. Es decir, los abusos de poder, ya sea de funcionarios públicos o de entidades privadas, lo que hacen es desnivel a la cancha, le quitan poder a la ciudadanía en general y dejan el poder en grupos de interés, en poderes fácticos, que no permiten una expresión natural o democrática de las decisiones que se toman en un país. Entonces, para dar algunos ejemplos de eso y también vinculándonos un poco a los casos que estabas mencionando antes. Si es que logro mover esto. Por la izquierda está el senador Orpiz. El senador Orpiz, senador del partido de la UDI de acá de Chile, era reconocido por sus colegas por probablemente ser uno de los senadores más derechos que había. O sea, uno habla hoy en día con los parlamentarios y te dicen, mira, yo me hubiese imaginado esto de cualquier persona, pero jamás de Orpiz, Orpiz era súper derecho y qué sé yo. El senador Orpiz recibía una mensualidad de parte de Corpesca, que es una empresa que está en la industria de la pesca, de alrededor de 5 millones de pesos, recibió alrededor de más de 200 millones de pesos en el tiempo en que mantuvo una relación con Corpesca. Y durante ese tiempo presentó presentaciones ante Contraloría buscando beneficios para Corpesca, que eran presentaciones que le había mandado exactamente igual de parte de la empresa, presentó indicaciones que benefician a esas empresas en particular, y al final puso un hack en nuestra democracia. ¿Por qué? Porque en un proceso en donde están nuestros representantes, en este caso, no me importa a mí si sus intereses son de derecha o de izquierda, me importa que sean de intereses ciudadanos que estén representando una ideología ciudadana, él sacó de ese espacio de democracia esos intereses ciudadanos y los reemplazó por intereses corporativos e intereses empresariales. Entonces, en ese sentido, cuando se tramitó ese proyecto de ley, lo que estaba pasando ahí no era una expresión natural de lo que quería la mayoría de la sociedad, sino que se convirtió en una legislación que le hacía el juego a una empresa en particular y dejaba los intereses públicos a un lado. Eso es una corrupción que pone en jaque nuestra democracia. Al lado de un gráfico que es muy interesante, es de la Universidad de Pensilvania, hay unos traductores que son bien interesantes que hicieron esto, y que tienen que ver con el efecto de hacer lobby en Estados Unidos sobre tu carga tributaria. Estados Unidos tiene como una carga tributaria de 35% para la empresa, que es bien alto en el mundo, pero lo que tienen son muchos créditos tributarios dependiendo del sector, por distintas cosas, entonces la tasa que pagan es mucho más baja. Pero eso hace que sea también mucho más susceptible a la actividad de los legisladores o de las autoridades. Lo que uno tiene arriba, la línea azul, es las tasas reales de impuestos de las empresas que no hacen lobby. Y lo que tienes abajo es la tasa real de impuestos que pagan las empresas que sí hacen lobby. El estudio saca como conclusión que por cada dólar invertido en lobby, en general uno recibe un crédito tributario de alrededor de 50 dólares. Entonces, en una democracia que muchas veces se santifica, o como que se pone como un ejemplo de una gran democracia en el mundo, lo que está pasando en las empresas de lobby, que están yendo al Congreso a incidir sobre las políticas públicas, en un sistema que tiene un lobby súper abierto. O sea, esto es una investigación con datos de gobierno transparentes. O sea, en lobby tú puedes saber exactamente cuánta plata se gasta en lobby, quiénes son los que están haciendo lobby. Bueno, no importa. Eso igual tiene un efecto antidemocrático sobre nuestro sistema. Esto está todo corregido por los distintos sectores. Y aún así uno ve que solamente por el hecho de gastar plata para tratar de incidir sobre las políticas públicas, uno recibe beneficios particulares para su empresa que no recibe una empresa en un sector similar. Acá tenemos otro senador, senador Fulvio Rossi, del Partido Socialista, en que le filtraron un grupo de WhatsApp que tenía con distintos miembros del PS, el PS recargado aparentemente, en el norte. Y a mí la parte que más me parece interesante de esta conversación es en donde dicen, recordar que gracias a ambos, cada uno de nosotros estamos en nuestro cargo. O cada uno, o se creen técnicos, o que es por su currículum. Entonces lo que él estaba haciendo era tomando un poder que nosotros le habíamos entregado, porque esa es nuestra democracia, a nuestro representante, el poder de poder definir quiénes van a estar en distintos cargos, un poder político que nos parece razonable entregar, y él estaba abusando de eso. Y él estaba poniendo a personas que al final estaban respondiendo a sus intereses particulares, a su agenda personal, y no a los intereses públicos que habían. Entonces esta es otra corrupción que está tomándose también en nuestro Estado en distintos niveles, y al final están representando intereses que tienen que ver con esas agendas personales de ciertos personeros políticos, y no con los intereses públicos a los que se debiese de ver el Estado. Y este último ejemplo, no sé si saben qué son estas dos personas, son los hermanos Koch, de Estados Unidos. Ellos, durante este año, prometieron que para las elecciones estadounidenses del próximo año llevan a invertir 900 millones de dólares en financiar campañas del Partido Republicano. En las elecciones pasadas, todo el comité de campaña demócrata gastó 650 millones de dólares, una cifra muy similar a lo que fue, lo que gastó el comité del Partido Republicano. Acá hay dos personas que van a gastar más plata de lo que reunió completamente ese comité en cada uno de los partidos. Entonces esto, tal vez uno dice, bueno, pero es legal, porque, como decía, en Estados Unidos, todas estas cosas, o sea, si tú estás ahí fuera de la ley te va a meter en el problema. El problema es que la ley es demasiado laxa en permitir este tipo de cosas. Entonces dos personas van a invertir de esta manera en lo que son las elecciones. Eso no es ilegal, pero es un abuso de poder ilegítimo, o por lo menos desde nuestra perspectiva así lo es, porque están teniendo una incidencia sobre el resultado de procesos democráticos que es ilegítimo, porque están impudiendo invertir mucho más que cualquier otra persona dentro del país para poder beneficiar su resultado. Entonces en este caso también se captura la democracia. Estados Unidos es un buen lugar para investigar, porque acá en Chile lo que hemos visto es como las filtraciones, y bueno, y parece que aparece un mail. Allá es mucho más abierto. Entonces ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un empresario en Las Vegas que es muy bueno para poner plata. Pero él solamente pone plata a candidatos que apoyen de manera irrestricta a la política de Israel. Entonces uno va viendo, pero evidentemente, cómo las personas a las que él le pone plata van cambiando su posición respecto a este tema, y uno puede ver cómo eso va capturando las decisiones de nuestras democracias. Entonces la democracia que a nosotros nos preocupa, no es la democracia en donde vayamos a dejar nuestra papeleta, el voto una vez cada cuatro años, sino es el proceso mucho más profundo que tiene que ver con cómo la opinión pública es partícipe de los espacios de decisión, cómo nuestras autoridades están respondiendo a intereses públicos y no intereses particulares, cómo la oferta política sobre la cual podemos ir a votar es una oferta política que representa las distintas ideologías o visiones de sociedad que hay en un país y no simplemente distintos grupos de poder o agencias de trabajo como se da en algunos casos hoy día. Entonces, desde nuestra perspectiva hemos elegido tres pilares en donde creemos que debiésemos avanzar para fortalecer las democracias en Latinoamérica. El primero es, bueno, el sistema democrático y las reglas del juego. O sea, cuando uno tiene un sistema electoral versus otro sistema electoral, cuando la legislación permite las donaciones de parte de empresas o prohíbe las donaciones de parte de empresas, cuando la legislación permite los aportes secretos o prohíbe los aportes secretos, obviamente eso tiene diferencias o se expresa de una manera distinta en nuestra democracia. Entonces, nuestro primer pilar es tratar de construir reglas del juego que sean lo más democrático posible, en donde no puedan participar empresas en los financiamientos, en donde hay una regulación real sobre las campañas políticas, en donde hay espacios de transparencia, tanto en la ley de lobby, en financiamiento, en gestión, que nos permita a nosotros como ciudadanos y su sociedad civil fiscalizar el rol de nuestros representantes. En segundo lugar, creemos que necesitamos una sociedad civil y una ciudadanía empoderada. O sea, las democracias no son solamente nuestros representantes. Hay muchos actores dentro de una sociedad y nosotros creemos que en la medida en que tengamos organizaciones tanto territoriales como temáticas que sean fortalecidas, que tengan un vínculo importante tanto con medios de comunicación como con ciudadanía como con actores políticos, vamos a tener una democracia más densa, vamos a tener ideas que van a estar mejor representadas en la sociedad, vamos a tener distintos espacios de participación nosotros como ciudadanos. Entonces, creemos profundamente en que tenemos que alimentar, construir capacidades, habilidades y empoderamiento de distintos espacios de ciudadanía y sociedad civil. Y por último, que yo creo que se asemeja un poco a lo que estaba planteando Raíl antes, que es un poco lo de la gestión pública innovadora. O sea, efectivamente, seguimos como ciudadanos relacionándonos con el Estado en una lógica muy siglo XX, cuando hoy día nosotros estamos cambiando la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Y eso es un potencial muy grande para que nosotros podamos explorar distintas formas de construir diálogos políticos más abiertos, participación ciudadana más incidentes. Bueno, entonces, ¿a dónde encontramos que nosotros tenemos un valor agregado que entregar en esos tres pilares que les estábamos contando? ¿Por qué creemos que puede ser valioso lo que hacemos o de qué manera lo que hacemos intentamos que sea valioso? Y nosotros creemos que podemos ayudar a crear herramientas que fortalezcan estas comunidades. Y lo hacemos desde una mirada hemos estado teniendo un par de años de harta reflexión interna de cómo queremos hacer cosas, cómo queremos hacer nuestros proyectos. Ya tenemos el norte súper claro. O queremos cambiar las reglas del juego o queremos fortalecer la ciudadanía y la sociedad civil. Bueno, ¿cuál es el proceso interno que vivimos nosotros que creemos que puede aportar en esa dirección? lo hacemos lo hacemos a través de primero metodologías de planificación y de diseño que tengan como centro el usuario, la persona que va a estar utilizando esa herramienta. Lo hacemos también con metodologías de trabajo en donde no es oye, yo que se me ocurrió tal idea o se nos acerca una organización ¿por qué no hacen esto? Y llegamos y lo hacemos sino que tratamos de construir equipos de trabajo que incluyen a gente de distintas disciplinas que no sé si hay mucho ingeniero acá pero que ingeniería a veces te dice mira, aquí hay que ser lo más eficiente posible a este se le ocurre la idea se lo pasa a este otro que lo arma acá y después se lo pasa a los diseñadores para que lo haga bonito y después lo lanzamos. Esto es completamente lo contrario. Acá queremos que las distintas personas las distintas disciplinas están en los espacios de diálogo de deliberación de investigación que podamos ir compartiendo esas experiencias vamos a ser más lentos pero creemos que vamos a ser más efectivos que vamos a crear herramientas que efectivamente van a poder cambiar las cosas en el país o aportar en el camino hacia transformaciones sociales. Entonces habiendo dicho esa introducción les quiero contar un poco cuál ha sido nuestro camino y tres ejemplos que yo creo que pueden ser útiles para que puedan entender esa parte más teórica que les contaba cómo lo estamos tratando de llegar a cabo. Entonces nuestro primer camino o sea una de las primeras experiencias de las que les quería contar sobre cómo hacemos para cambiar leyes por ejemplo. El año pasado empezaron bastantes escándalos de corrupción y el momento en donde explota un poco todo es con cabal en febrero del año pasado y ahí la presidenta convoca a una comisión para anticorrupción para que defina medidas que puedan evitar la corrupción hacia el futuro en Chile. Esa es la comisión presidida por Eduardo Engel con otras personas a los 45 días sacaron un informe con 240 medidas unas propuestas súper profundas en cinco áreas distintas sobre cómo se pueden implementar medidas de políticas públicas hoy día que nos puedan ayudar a evitar la corrupción. Pero esa no era la primera vez que haya pasado algo así en nuestra historia. En 2006 habíamos tenido escándalos de corrupción similares había habido una comisión presidida por Alejandro Ferreiro que hace recomendaciones bien similares a las que habían salido de la comisión Engel que sacaban los aportes de empresa que sacaban los aportes secretos. Ahora, ¿qué pasó con eso? Bueno, fue bajando un poco la temperatura no hubo un seguimiento muy importante y al final ninguna de esas cosas se convirtieron en ley o ninguna de las cosas relevantes. Entonces nos encontramos un desafío en donde había una opinión pública había una ciudadanía bien empoderada pero ¿cómo hacíamos para que esas 240 medidas fueran avanzando y se convirtieran en ley? Y nosotros teníamos algo de tiempo y recursos para eso había una persona yendo al Congreso haciendo el seguimiento legislativo también tenemos leyes de transparencia que nos permiten meternos en la página del Congreso a ver cómo va avanzando cada una de las cosas ver las actas de las comisiones pero esa transparencia no es suficiente para poder readecuar o cambiar la correlación de fuerza en una cancha que está tan injusta como la que es hoy día no sé si ustedes vieron hace tres semanas cuando partió todo este tema de la ley Mordaza que salió en Chile esta ley que iba a penar las filtraciones el senador Alboe dice pero bueno ¿por qué se están preocupando ahora? si todas las actas son públicas ¿la podrían haber leído? eso no es transparencia o sea si tú tienes un acta escondido en una comisión ya que uno pueda acceder a ella es una cosa pero si esa información no está de manera relevante pertinente digerible para que nosotros lo podamos usar para redistribuir poder hacia quienes están afuera de esos espacios entonces no es una transparencia que nos permita eso y lo que nosotros pensamos era bueno si nosotros podemos ayudar a digerir esa información que está en nuestros portales de transparencia que existen gracias a nuestras leyes el seguimiento que estamos haciendo ¿qué es lo que hacemos nosotros para redistribuir el poder efectivamente? entonces tomamos un problema complejo que eran 240 medidas que eran a vivir un proceso de congreso muy largo complejo que iba a pasar por distintos trámites que iba a tener distintas modificaciones dijimos hagámoslo simple y armamos junto a espacio público que es presidido por Eduardo Engel también el observatorio anticorrupción en donde tomamos las grandes cinco áreas las cinco grandes áreas del informe y le fuimos haciendo un análisis de avance y cumplimiento entonces pasamos un problema complejo con preguntas complejas a dos números que simplificaban la ecuación para muchos ciudadanos que estaban atentos y sobre todo para medios de comunicación que no tienen la expertise para hacer ese seguimiento el año pasado nosotros también medimos el nivel de cumplimiento del programa de gobierno de la presidenta de Chile a 11 de marzo de este año es decir a dos años de haber entrado al gobierno tenía un 25% de avance que no es nada del otro mundo más o menos similar a lo que pasa en otros gobiernos en esta agenda anticorrupción en donde lo que había pasado históricamente era que se proponían medidas profundas y se hacían medidas de parche en menos de un año en ocho meses seis meses se avanzó en más de un 50% en lo que venía del informe de la comisión o sea lo que pasó el año pasado con las noticias sobre el tema una opinión pública que estaba siguiendo cada vez que presentaban una indicación para diluir una medida había una presión para que eso se revirtiera eso surtió efecto y ya tenemos mejores leyes y vamos a seguir empujando para que esas leyes mejores el segundo paso es bueno ya pues cambiamos las leyes ¿qué hacemos ahora? las leyes no son todas uno puede cambiar muchas palabras pero si esa no tiene una implementación correcta si es que no estamos sacándole el jugo a nuestro marco jurídico para efectivamente redistribuir el poder y entregar herramientas a la ciudadanía y prohibir cosas a quienes a veces caen en los abusos de poder no estamos haciendo bien nuestro trabajo así que no se ve mucho pero hay dos cosas que vamos a estar haciendo este año que nos parecen bien relevantes y que tienen directa relación con la legislación que estuvimos empujando también en la plataforma anterior hace tres días la presidenta promulgó la nueva ley de partidos políticos la nueva ley de partidos políticos exige transparencia interna de esas organizaciones exige que hayan elecciones democráticas en esas organizaciones exige cuotas de género exige rendición de cuenta y cosas que antes no eran obligatorios para los partidos políticos y ahora la pregunta es bueno cómo vamos a aprovechar esa ley para que nosotros como ciudadanos para que los medios de comunicación para que la sociedad civil puedan fiscalizar esas organizaciones y obligarlas a representar intereses ciudadanos independientes de la corriente ideológica que tengan que estén vinculados con la ciudadanía y que estén representando esos intereses y no otros entonces decidimos y con el apoyo de las Naciones Unidas vamos a sacar una plataforma que se va a llamar partidos públicos y que lo que va a hacer va a ser reunir las distintas transparencias de los distintos partidos políticos hoy día ya hay algunos estudios sobre qué transparentes son los partidos ¿saben cuál es el partido más transparente de Chile? es el partido socialista y uno se mete a la página de transparencia del partido socialista que yo encuentro que es un gran avance respecto a lo que hacen los otros partidos porque tienen transparentidad las cosas pero son 20 links tú te metís y hay un documento y no estáis muy seguro dónde te metiste y qué es lo que estáis viendo entonces es lo mismo que nos estaba contando el senador Alboe pero si está todo en nuestra página web da lo mismo si es que esa información no está de una forma que nos permita a nosotros utilizarla que sea información relevante que sea comparable que nos permita entender cuáles son los vínculos que tiene esa organización no es información que permita redistribución de poder y nosotros estamos en esto no porque nos interesa que haya transparencia es porque nos interesa que haya democracia y para eso necesitamos distribución de poder redistribución de poder entonces esta plataforma lo que va a hacer va a ser por un lado facilitarles la vida a los partidos y por eso muchos partidos se han mostrado interesados en participar porque ellos van a poder ingresar subir la información en un formato estándar facilitándoles como qué es lo que tienen que subir qué es lo que no es necesario qué es lo que es opcional entonces le estamos facilitando la vida un poco a ellos pero por otro lado nosotros vamos a tener el poder para mostrar esa información de una forma que sea útil para los ciudadanos para los medios de comunicación para la sociedad civil vamos a poder comparar entre un partido y otro vamos a tener visualizaciones que tienen que ver con mapas que te permitan contextualizar de manera geográfica lo que uno está viendo que te permita buscar declaraciones de interés vinculados al representante que estáis buscando y no metido en una biblioteca de links sino de una forma fácil para que nosotros podamos acceder entonces estamos facilitando un poco la vía a los partidos pero creemos que con eso estamos redistribuyendo poder usando la transparencia como una herramienta para la ciudadanía y la otra plataforma que no la puse acá pero que es algo que estamos tratando de trabajar con el CERVEL es la plataforma de denuncia ciudadana por primera vez el año pasado en estas modificaciones de las leyes se permitió y se abrió la posibilidad para que los ciudadanos pudiesen denunciar cuando ven algo que está mal en una campaña política cuando ven alguna irregularidad de financiamiento de las campañas antes solamente lo podían hacer los jefes de partidos hay una una regulación restrictiva en ese sentido entonces se empujó para que pudiesen ser los ciudadanos bueno nosotros queremos darle todas las herramientas y las facilidades para que ese poder esté en la ciudadanía y nos permita fiscalizar a los ciudadanos no hay órgano en Chile que sea capaz de fiscalizar todas las campañas que haya en Chile y que lo haga de manera correcta pero si si hay una ciudadanía empoderada interesada que también está frustrada porque ve como muchos de nuestros representantes o autoridades no les importa tanto la legislación como el resto del país yo creo que vamos a tener una ciudadanía que va a estar empujando para que esas cosas sucedan y por último uno tiene que ver con la legislación ¿no es cierto? como cambiamos la legislación segundo como la aprovechamos y este último ejemplo tiene que ver con cómo empoderamos a la ciudadanía y a la sociedad civil y lo vamos a hacer respecto a las elecciones municipales que tenemos ahora en octubre nosotros tenemos una herramienta que es el voto inteligente que es probablemente la plataforma que más veces ha sido utilizada desde Ciudadanos Inteligentes lo que hace en las elecciones lo que te muestra es la información de los distintos candidatos o sea cuando tú estás acostumbrado a ver la sonrisa en la cara en el cartel que tú viste en la calle aquí lo que nosotros estamos poniendo es una plataforma que tú puedas comparar las distintas elecciones que tienes desde diputados cobres alcaldes presidentes bueno qué es lo que piensa cada uno de esos candidatos y ante preguntas como bien específicas cuál es su respuesta a ellos y que uno pueda ir haciendo una comparación programática al final ideológica de los distintos candidatos a nosotros nos parecía que eso era bien interesante al final lo que estábamos haciendo era tomando la oferta política y transparentando un poco qué era lo que pensaban para que como ciudadanos pudiésemos tomar mejores decisiones pero este año queremos darle una vuelta distinta y esta es una herramienta que se ha usado en Argentina Guatemala Puerto Rico Uruguay en muchos países pero este año y por primera vez lo queremos experimentar acá en Chile en las elecciones municipales queremos dar vuelta a la cosa queremos darle poder de nuevo a los ciudadanos para que le exijan a sus candidatos a sus futuros representantes respuesta entonces cuando antes le preguntábamos a un candidato bueno qué opinas de esto o cuéntanos cuál es tu programa ahora lo vamos a hacer al revés lo que a veces pasa a los que le ha tocado ver alguna candidatura alguna elección va un candidato a una junta de vecinos y le dice mira yo me comprometo a hacer tal cosa acá buenísimo aplauso genial se va y nunca más lo hizo o alguna agrupación tiene una demanda y empuja y los trata de molestar por redes sociales y a veces consiguen definiciones públicas de los candidatos y a veces no lo hacen hoy día lo que queremos es construir acá un espacio de diálogo político público y que exija o sea que convierta los compromisos que tienen los candidatos en cosas exigibles en el futuro entonces queremos darle herramientas de articulación para que puedan salir propuestas ciudadanas desde los ciudadanos exigirle a los candidatos respuestas a esas demandas y si son sí lo voy a hacer y me comprometo bueno esos compromisos se van a ir acumulando y ahí vamos a tener un espacio público que el que pueda acceder cualquier persona que va a estar como con una seguridad que nos permite saber que el candidato tiene un documento de verificación en donde efectivamente se comprometió y esos compromisos políticos que son el programa que son las demandas que uno acepta esos compromisos políticos los queremos hacer exigibles una vez que salgan electos entonces queremos cambiar antes queríamos transparentar la oferta política ahora queremos darle poder a los ciudadanos para que puedan definir esa oferta política así que esto desde ya bien invitados a que puedan participar y ojalá ayudarnos para que tengamos más propuestas ciudadanas con más intensidad exigiéndole más compromiso a los candidatos así que para concluir los dejo con tres ideas que son las cosas que nosotros tratamos de pensar cuando nos enfrentamos a un problema primero inspirarse la parte de la inspiración que tiene que ver con conocer en profundidad los problemas una vez que uno decide ya mira este es el problema y por acá va el asunto bueno ir a conocer en profundidad no con encuestas necesariamente a veces la parte como cuantitativa te aleja de conocer el sujeto con el que estás compartiendo te aleja de conocer los procesos que están viviendo vamos a conocer las personas con las que vamos a querer trabajar lo que le estábamos contando antes del voto inteligente queremos trabajar con organizaciones tenemos gente que haya ya a Arica a trabajar a conocer las fundaciones o organizaciones en otros lados para que puedan saber bien de qué es lo que se trata así que el primer paso es conocer en profundidad el problema y quiénes son las personas y los actores involucrados en eso segundo ideal esos son espacios de emergencia imaginarse soluciones fuera de la caja que tengan que ver no con lo que uno quiere hacer sino que con el problema y medidas que efectivamente tengan efectos sobre ese problema y por último implementar que eso también va muy de la mano con la experimentación vamos por acá por este camino lo probamos si no retrocedamos un poco seguimos allá no cosas no los grandes proyectos en donde uno se mete un año en una pieza oscura y después sale con un proyecto esto no esto es al revés esto es constantemente en contacto con quienes van a ser los usuarios experimentando equivocándose y tratando de llegar a soluciones que nos van a permitir transformaciones sociales más grandes así que muchas gracias y dejamos las preguntas para el final de ellos gracias aplausos 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 me llamo neda Soy de Bulgaria Y aquí mi español Y continúo en inglés Voy a continuar en inglés El tema de esta presentación Es enfoques innovadores Para la transparencia en el poder judicial Cuando hablamos De innovación En este contexto particular Cuando hablamos de la innovación En este contexto en particular Estamos en realidad hablando De la creación de política La creación de la política Es una manipulación De el perfil de alto rango Están los héroes buenos y los malos Y acuérdense que si alguien bueno Quiere lograr algo o tener algo En realidad es más malo Que el malo Hablaré del proyecto De este poder judicial Pero primero quiero hablar de Bulgaria Que probablemente algo nuevo para ustedes Esta es una foto panorámica De la capital Sofía De Bulgaria Bulgaria es un país pequeño En Europa de sueste La ciudadanía es en cantidad Alrededor de 7,2 millones de personas Somos parte de la Unión Europea Desde el 2007 Y somos una destinación turística buena Obviamente Somos un país excomunista Entonces después de 1989 Somos una democracia Entonces después de 1989 Somos una democracia Entonces el Parlamento Es bien importante Porque está encargado De poder legislativo Es votar sobre las leyes Del futuro de la nación Pero también tiene otra autoridad importante Y esta autoridad Es sobre el nombramiento De funcionarios públicos De alto rango Quien nombra a quien Es bien importante Porque esto es lo que crea la institución Así creamos la cara de la institución Para ellos es muy fácil Que un ciudadano llega y diga Hey, I don't like the government Para ellos es muy fácil Que un ciudadano llega y diga Hey, no me gusta este gobierno But it's way more difficult For the government To argue with the citizen Or to neglect the citizen When the citizen actually knows Who is leading the government Pero es mucho más difícil Para el gobierno Cuando el ciudadano realmente sabe Quien está dirigiendo el gobierno Who is the decision maker of the day Quien realmente está tomando las decisiones So here we come back To this high profile Public manipulation process I told you about Entonces ahí volvemos A la manipulación Del nombramiento De funcionarios de alto rango Government actually should be heaven For us to impose our rights El gobierno en realidad Debería imponernos nuestros derechos But appears exactly the opposite Pero en realidad es el opuesto Ok So now you have a little bit idea About Bulgaria About the power of the parliament But you also need to know A little bit Our national character Ahora saben un poco de Bulgaria Pero ahora tienen que saber Sobre el carácter nacional En 2010 The Economist This prestigious outlet Published this article Which was called The rich The poor And the bulgarians En el año 2010 Hubo un artículo En The Economist Llamado Los ricos Los pobres Y Bulgaria So Latin Americans Are cheerful Entonces Los latinoamericanos Son alegres The ex Soviet Union Spectacularly miserable La ex Unión Soviética Es espectacularmente miserable And the saddest place In the world Relative to its income Per person Is Bulgaria Y el lugar más triste Del mundo Relativo al ingreso Per persona Es Bulgaria But this is not all Pero esto no es todo I found this Very interesting research Where the simple Are you happy Question Was asked To people From different nations Encontré esta investigación Muy interesante Que le pregunta A las distintas naciones Si son felices So I'm coming to Chile So it's logically To compare the results For Chile and Bulgaria Como vengo a Chile Es lógico Que voy a comparar El resultado De Bulgaria con Chile 36% Of the Chilean people Said yes I'm happy right now And only 8% Of the Bulgarians Gave a positive answer To that statement 36,2% En Chile Dijeron que sí Que son felices En comparación A Bulgaria Que es solo 8% Dice que sí Below is the results Of the world ranking Of happiness By the UN It's based on Composite factors Like GDP per capita Healthy life insurance Also perceptions Of corruption And Chile holds Place number 24 Bulgaria 129 En el ranking mundial De la felicidad Hecho el 2013 2015 Apoyado por la Unión Unida Y muchas otras organizaciones Chile aparece como Número 24 Y Bulgaria Número 129 Entonces en mi oficina Cuando le mostré Esta presentación Y le dije Que le iba a mostrar esto Todos me preguntaron ¿En realidad Vas a mostrar eso? Y ella dijo Sí Sí Porque según Las estadísticas Voy a vivir En una agonia Constante tragedia Porque según La estadística Esto es en constante Tragedia Pero lo importante Es que Bulgaria Es una nación Pesimista No puedo negarlo Pero esto no significa Que la gente No tiene energía Para luchar Para sus derechos Para identificar Para identificar Sus valores Y ustedes Están felices Entonces en realidad Están un paso Hacia adelante Porque la cultura De la infelicidad Es una cultura De falta de acción Cuando no toman acción No hay cambio Sin importar Si están haciendo Los pasos Equivocados O correctos Y esto se aplica En cada esfera De la vida pública Y en la vida privada Y esto se aplica A todo sector público Y privado Ok Entonces les dije un poco De Bulgaria Que es una destinación Turística Y su psicología Pero ahora Quiero hablar Sobre la corrupción Esta es una encuesta Hecha O sea Medida por Selvi Un grupo de Nueve países Ok Y ahora Vete Que en este Benchmark Pressure ¿Has ever Been asked For a bribe? Bulgaria Está Haciendo El segundo En este Survey Almost Forty Percent Of the People Have been Asked For a bribe Including Myself Aquí pueden ver En el gráfico Que la presión Es si han Ofrecido Un soborno Y puede ver Que en Bulgaria Es un 39,4% Y Bulgaria Es el único País aquí Involucrado En las Uniones Unidas O sea Debería Tener un Mejor Criterio Este es El segundo Benchmark Envolucramiento Este es El segundo Gráfico Sobre Involucramiento Y aquí Estamos En cuarto Lugar Estoy tan Feliz Ok Volvamos Al poder De la Asamblea Nacional Para nombrar Funcionarios Públicos En Bulgaria The Parliament Or the National Assembly Which is Comprised Of 240 Members La Asamblea La Asamblea En Bulgaria Está hecha Por 240 Personas Is Appointing 32 Governments In Different Spheres Of the Public Life Está nombrando A 32 Organismos Gobernantes De Entidad Pública National Security Public Finances Judiciary Etc Etc Seguridad Nacional Finanzas Públicas Protección De la Competencia Etc Etc Ya saben La teoría De la Separación De Poder Creada Por Montesquieu Tenemos Poder Judicial Legislativo Y Poder Ejecutivo Tenemos Poder Judicial Poder Legislativo Y Poder Ejecutivo Y La libertad De Sociedad Es Guarante Cuando El Judicial Es Separado Por El Poder Legislativo Y Poder Que Son Poder Con La Influencia Política Política So The Libertad Of A Country And Of The People Is Guarante By The Separation Of Powers La Libertad De La Ciudadanía Y Del País Está Garantizada Por Esta División De Poder Y Lo Más Importante Es En Realidad El Poder Judicial Porque Si Tú Tienes Un Problema Tú Vas A La Corte No Va Para Ti Con Los Poderes El Poder Tiene Su Influencia Desde Adentro Hacia Afuera No Al Revés Pero Al mismo Tiempo En Bulgaria La Asamblea Nacional Está Nombrando A La Mitad Del Consejo Judicial Supremo Y Un Tercio Del Tribunal Constitucional También Nombra Un Tercio De La Corte Constitucional So This Is A Very Big Fat Political Line Of Political Influence Going From The Legislative Power Or The Executive Power Into The Judiciary This Oh, here is my favorite slide. Aquí está mi favorito. Judiciary, independence shall be. Independencia judicial será. The project actually I will tell you about is exactly about helping the help of the enforcement of more transparent judicial system. El proyecto del cual les voy a hablar es sobre la transparencia en el nombramiento de este Poder Judicial. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando piensan en Poder Judicial? Judiciary, bureaucracy, law. No judges, no justice. No freedom. Independiente, en un Poder Judicial independiente. ¿Qué es lo que piensan? Any positive remarks? ¿Algo positivo? ¿Alguna asociación positiva? No? Ok. Just this, right. Exactamente. So, the independence of the justice, of the judicial power, is guaranteed in two ways. Entonces, la independencia de este poder está garantizada de dos formas. One is when you go to court, one is when you go to court, and you are completely sure, estás completamente seguro, that the judge will render objectively, que el juez va a ser objetivo, following only the law, siguiendo solo la ley, and his internal awareness, y su conciencia interna. The other line of independence, and accountability, and transparency, and all these beautiful words, is the part where the appointment process goes in. Lo otro, de todas estas palabras lindas, como hacer responsable al funcionario, la transparencia, lo hace, cuando nos enfocamos en el nombramiento, en el proceso del nombramiento. So, when we appoint people, entonces, cuando nosotros nombramos a personas who are politically dependent, que son independientes políticos, we're actually appointing people who have low personal responsibility. En realidad, estamos nombrando a personas con una responsabilidad muy baja. Y este es un problema, porque lo judicial en sí mismo es muy tradicional, conservador, secreto. Es un lugar donde puedes, como, es muy difícil entender la psicología del juez. Es muy difícil ser interesado en el juez. Y, al mismo tiempo, el juez puede ser un modelo de papel para nuestra sociedad. Es muy difícil entender la psicología del juez. Cómo funciona el juez. Pero, a la vez, tiene que representar a la sociedad. Entonces, tenemos que poner el poder judicial en el centro de la atención de la gente. Y hay otra cosa muy importante que la gente no lo piensa. Y hay otra cosa importante que la gente no lo piensa. Pero cuando el poder judicial es débil. Cuando la gente no confía, cuando los partenarios internacionales no confían en tu judicial interno. Cuando la gente y lo internacional no confía en el poder judicial de este país. Eso, en realidad, impide inversiones y desarrollo empresarial. Y aquí viene mi experiencia personal. Perfiles judiciales BG es algo que empezamos en 2011. Y nuestro enfoque era el nombramiento de jueces en posiciones líderes. Hay mucha información, data pública. Registros sobre el juez, su posición económica. Información sobre el conflicto de interés, entrevistas, entrevistas. Mucha información. Pero hasta el 2011, nadie estaba recolectando esta información en una estructura organizada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue recolectar toda esta información y crear un perfil de los jueces. Nosotros presentamos estos perfiles solo cuando hay elecciones sobre gente en el poder judicial. Entonces, recolectamos la información. Que hay en varios registros públicos en el internet. Y de repente la información trae un mensaje. Es como si alguien repartiera páginas de un libro. Y lo recolectas todo junto y puedes realmente leer este libro. Y esto realmente cambió el estado de las elecciones del Poder Judicial en mi país. Aquí son las cosas que fueron incluidas. Ok, perdón. Este es el contento de un perfil en particular. Este es el contento de un perfil en particular. Incluye información personal. Información sobre el desarrollo profesional del juez. Información sobre su desarrollo profesional. Esto es muy importante porque lo hacemos como un guión. Esto es muy importante porque lo hacemos como un guión. Entonces, los periodistas realmente lo están ocupando. Y así estamos educando porque pueden ver cómo pueden tener la información organizada. Integridad, posición económica y participación pública. Es muy importante. También creamos datos sobre las publicaciones de medios, diferentes casos. Y hacemos este pregunta de la evaluación para los juez. Nosotros hemos inventado un pequeño survey que nos sentimos a todos los juez. Gracias. 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 ¿Qué significa? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? ¿Para qué estamos peleando? ¿Dónde está la democracia? ¿Qué significa que la necesidad constante por la transparencia es igual a nivel de la desconfianza? y realmente lo que hacen las instituciones les dan publicidad información pública y cuando publican información sienten que están dando un pedazo de queso al frente de un gato entonces la sociedad va como ¡ay, qué bueno publicar una información! pero la publicidad es una herramienta de transparencia la real transparencia está en la toma de decisiones que es lo que tenemos que ir hacia adelante sin importar si el Poder Judicial o cualquier otra área es saber los motivos de lo que hacen las decisiones para hacer esto hay que romper el orden establecido y crear, construir nuestra propia agenda y en este proceso no piensen que yo trabajo para el gobierno o el gobierno trabaja para mí identifíquense como un socio ese es el problema más grande nosotros creemos que nosotros estamos aquí y el gobierno allá y estamos constantemente peleando este no es un enfoque muy bueno es manipulación manipula ponte al lado del gobierno muestra la meta la meta a tiempo largo y que esa sea una prioridad y ahí empieza a caminar juntos y siempre darle el crédito al gobierno como últimas palabras quiero decir manipulen pero de buena forma identifiquen su talento como individuo identifiquen su prioridad compartanlo y entonces encontrarán los talentos y las prioridades de su comunidad y ahí vayan vayan, vayan y no le tengan miedo a cometer errores porque nosotros con este proyecto sí hicimos varios errores ¿y nosotros nos desmotivamos? no, seguimos, seguimos y seguimos y hacemos un esfuerzo realmente masivo pero en la dirección correcta en honor al tiempo vamos a hacer preguntas de corrido nuevamente así que la gente que tenga preguntas por favor si puede levantar la mano hola esta pregunta va para Rodrigo en realidad nunca tenemos la oportunidad de conversar de esa clase de cosas así que bueno mira tú mencionaste que que no bastaba con la transparencia que en realidad por ejemplo colocabas el caso del senador Arboe diciendo mira yo donde coloqué todos estos papers o pdf en alguna parte ¿por qué no se han puesto a hablar? yo me puse a pensar en algo que yo llevo haciendo durante años que es escribir código fuente yo escribo código fuente abierto y está todo abierto pero por alguna razón muy pocas personas lo ocupan y en alguna conversación con otras personas que programaban igual nos dimos cuenta de que en realidad hay algo más que hacer como que tienes que salir a buscar a estas otras personas que ocupen tu código creo entonces no basta solamente con que exista el código que se vea lindo o no basta con que los elementos estén lindos y que estén públicos creo que hay algo más que hay que hacer y no sé qué es esa cosa creo que hay que constantemente ir cuestionándose eso pudimos ver esto comenzado en privado pero si no se me va a olvidar así que lo siento perdón por el problema con los micrófonos si mejor hagamos más preguntas ¿alguien más tiene preguntas? bueno lamento que mi pregunta también sea para Rodrigo pero necesito hacerla ¿la iniciativa popular de ley es una fuente de innovación social o en este escenario de desafección política le jugaría flaco favor y en contra finalmente? mi pregunta también es para Rodrigo y se trata de que ahora se va a poder votar desde el extranjero y yo vengo de Suecia y los chilenos suecos no tenemos ninguna idea de cómo funciona la política aquí y cuesta mucho encontrar esa información y cómo vamos a tener derecho a voto es como esencial que esa transparencia hay y mi pregunta es si ustedes lo han tenido como un grupo objetivo o han pensado en cómo esparcir esa información para la gente que quizás no nació aquí ¿y para nuestros invitados internacionales? hola esta sirva para todos a propósito de Panapa Papers que está un tema que está tocando a varios países ¿cómo cómo se ajusta según el contexto a los casos de Panapa Papers ante Wikileaks y todas esas cosas en políticas concretas con transparencia y anticorrupción? es decir ¿cómo se están haciendo estas políticas para todo esto? ¿en inglés? en inglés no puedo hacer esta pregunta o sea podría ya perdón ¿te puedo pedir que repita la pregunta? para redactarla bien para los exponentes claro claro si el caso son los contextos de de Panapa Papers de Wikileaks y cómo estos casos hacen que que los distintos gobiernos hagan políticas de de anticorrupción ha producido de estas cosas que son escandalosas ¿cómo estos casos de Panapa Papers y Wikileaks ¿cómo estos casos contribuyen o cómo hacen políticas públicas para hacerlo más transparente y no corrupción? ya voy voy a responder más o menos rápido para los que no saben Felipe trabaja conmigo entonces eso es lo chistoso de que me haya hecho la pregunta pero encuentro que pone una pregunta bien interesante sobre la mesa que tiene que ver con que efectivamente cuando nosotros le exigimos al gobierno o al poder transparencia no es solamente que escondan un pdf en el link más profundo de una página web que nadie entiende sino que cómo estamos accediendo a información relevante para los que no saben Ciudadano Inteligente todas las plataformas que hace lo hace en código abierto entonces también es una pregunta relevante para nosotros bueno cómo estamos nosotros mostrándole a otras organizaciones a otros programadores qué es lo que hemos hecho nosotros y con el que estamos dispuestos a colaborar para que ellos lo puedan utilizar y en esa línea hay un proyecto que estamos iniciando que tiene que ver con cómo podemos utilizar todas las plataformas que le estamos mostrando pero posiblemente en otros sectores por ejemplo el observatorio anticorrupción que era sobre corrupción ¿no es cierto? quizás tiene que ver con otros temas de cómo mostramos problemas complejos como el derecho a la vivienda o como el derecho a la educación y que esas organizaciones puedan usar plataformas que simplifican la comunicación en sus agendas también y eso es lo que queremos hacer es dar vuelta a la forma en que funcionamos y mostrar distintos procesos sociales y qué plataformas tenemos nosotros para facilitar esos procesos y ojalá podamos ir avanzando para que eso también funcione en código abierto respecto a la pregunta como si los referéndums nos parece una profundización de la democracia yo personalmente creo que sí y hay distintos tipos de democracia directa que tienen que ver con ¿cómo se llama? el revocar mandato o referéndum con propuestas que ya salieron en donde la ciudadanía puede decir esa ley que se aprobó por ejemplo la ley de pesca hay otros países en Uruguay donde tú puedes revocar una ley que ya salió si juntas suficientes firmas haz un referéndum se vota o puedes hacerlo al revés si juntas suficientes firmas estás obligando al Congreso a discutir esa ley son cosas que yo creo que son muy interesantes muy relevantes pero así muy sinceramente te lo digo así yo personalmente creo que en Chile estamos tan atrás en términos democráticos o sea recién recuerden el año pasado o a fines del año antepasado se terminó con el sistema binominal todavía no hemos tenido una elección con un sistema más proporcional en el Congreso o sea nos queda un trayecto importante para recorrer y espero que en la discusión sobre la Constitución que es las normas que definen cómo distribuimos el poder institucional o jurídico espero que se den esas discusiones respecto al voto inteligente como nivel internacional todavía no hemos tenido una elección internacional el próximo año va a ser la primera vez y creo que es una súper buena propuesta y que vamos a tener que considerar de todas maneras porque estoy muy de acuerdo contigo yo creo que todas las formas que se muestra información sobre todos los medios de comunicación en Chile lo hacen en un contexto chileno y nos vamos a hacer cargo vamos a tomar el punto y ojalá el próximo año tener una cosa más visualizada y contextualizada para ciudadanos extranjeros y por último para cerrar con la última pregunta que era todo el paro de my paper yo creo que lo que han sido las filtraciones en los últimos años lo que uno debiese buscar más que una manera de institucionalizarlo es entender cómo son una fuente fundamental de la lucha por un poder mejor distribuido o sea yo creo que no hay duda voy a discrepar así como para ponerlo sobre la mesa como con la visión de raíz de que vamos así como para arriba yo creo que estamos en una concentración de riqueza una concentración de poder que no hemos visto desde la instauración de las democracias representativas durante los últimos dos siglos y en ese sentido creo que las filtraciones han sido un mecanismo que han permitido poner en la opinión pública en la agenda pública un montón de los desafíos que vemos en esas democracias como el voto no es suficiente y por lejos es insuficiente para garantizar una democracia y hoy día no tenemos que hacer preguntas más profundas sobre cómo hacer y en ese sentido creo que el rol de ciudadanía de organizaciones como la nuestra también es de permitir espacios de filtraciones en donde ojalá haya ahí algún grupo que pueda decir oye esto es una filtración que solamente ataca la honra privada de una persona pero cuando hayan cosas de relevancia pública no tengan miedo de hacerlo público porque eso pone sobre la agenda temas que hoy día están escondidos de la luz pública y que no tienen que ver solamente con gobierno y eso es lo interesante de Panama Papers eso no tiene que ver con gobierno tiene que ver con intereses personales particulares corporativos que también están poniendo en peligro nuestras democracias que creo que es la discusión más de fondo para mí no tiene nada que ver este tema de Wikileaks con la anticorrupción y la transparencia es solo nivelar entre dos distintos contextos para hacer otra lectura política en mi presentación solo trato de decir que la práctica de la transparencia y la propaganda publicidad de la transparencia es completamente diferente Wikileaks y Panama Papers es un instrumento más político solo usando el nombre de corrupción no está relacionado realmente a la transparencia que se puede medir o ni combate de la corrupción esa es mi opinión por Bulgaria hay una cantidad de información que involucra a Bulgaria en Panamá Papers porque en realidad yo soy la única periodista en este grupo internacional pero mirando al tema en general yo estoy de acuerdo con lo que dice Rashid nuestro trabajo nos enseña que cuando algo grande y que causa ruido está pasando en algún rincón pequeño de tu país algo también importante está pasando pero en realidad es algo que ya ha pasado es una práctica del pasado que están poniendo en el presente y en realidad están discutiendo sobre el pasado y esto son cosas que la gente no necesita pruebas para saber entonces de nuevo volvemos al juego de la manipulación y otra cosa en mi país está esta oficina que se ocupa de de la propiedad de funcionarios públicos de alto rango y a veces alguien no declara un pedazo muy pequeño de tierra que pertenecía al bis abuelo y esto se arma un caso gigante y por el otro lado hay un político con un ejército de contadores y nada de sus finanzas sale a la luz entonces esa es mi respuesta bueno damos por finalizada este foro de discusión muchas gracias a todos por venir y los invitamos a las tres en el zócalo eso es cruzando al edificio al frente para los talleres va a haber un taller de prototipo de proyecto y también uno de medición de resultados e indicadores para los proyectos sociales así que para seguir reflexionando pensando y teniendo herramientas todos invitados para esto muchas gracias